Noticia de último minuto, Amber Heard es diagnosticada con trastorno de personalidad en pleno juicio. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas, nada más y nada menos que Amber Heard acaba de recibir el diagnóstico de trastorno de personalidad. Además, se dice que también sufre de otro trastorno, ya que padece de estrés postraumático, supuestamente por la amarga separación que tuvo con el actor. Todo sucedió cuando un psicólogo clínico subiera al estrado para hablar sobre la turbulenta relación que existió entre Amber Heard y Johnny Depp. El equipo legal de Johnny Depp llamó a la testigo experta, la doctora Shannon Curti, para que diera su opinión profesional acerca del artículo que Amber había escrito para el Washington Post. La doctora Shannon dijo al estrado que se reunió con Amber en dos ocasiones separadas, mientras la estaba evaluando. La primera fue el 10 y la segunda el 17 de diciembre del 2021. En total dijo que pasaron 12 horas juntas y que el resultado de la evaluación de la señora Heard apoya el diagnóstico de padecer dos trastornos. Uno de límite de personalidad y el siguiente un trastorno histriónico de la personalidad. Al respecto a la diagnóstica, dijo que llegó a estos diagnósticos a través de los diferentes síntomas autoinformados y una serie de pruebas bien establecidas. Al respecto dijo, Amber extracanaliza la culpa y tiende a ser autosuficiente, juzgadora y tiene mucha ira, así como un miedo desesperado por ser abandonada. Su reacción a todo esto es intentar mantener a la gente cerca de ella y ese comportamiento puede llegar a ser extremo. La abogada, luego de ser cuestionada por los abogados de Johnny sobre su educación, capacitación y experiencia, dejó en claro que ella ha trabajado con veteranos y personal del servicio que sufren de trastornos de estrés postraumático, además de ser terapeuta de parejas, por lo que tiene un gran conocimiento y experiencia en este rubro. Se le preguntó más sobre el trastorno de estrés postraumático y dijo que puede desarrollarse a partir de un evento que pone en peligro la vida de una persona, como por ejemplo una agresión sexual o un incidente de un impacto similar. La doctora testificó que inicialmente había sido contratada a principios del año pasado para revisar los archivos en la batalla legal en contra de estos dos grandes actores e identificar si el comportamiento en su relación podía ser consistente con la violencia de pareja íntima que se supone que vivieron. Sin embargo, la experta en psicología reveló que su papel cambió varios meses después cuando se le pidió que proporcionara una evaluación psicológica de la señora Heard. Al respecto, dijo, los resultados de la evaluación de la señora Heard respalda ambos diagnósticos, pero también llegó a la conclusión de que Amber supuestamente exageró enormemente, o sea, se hizo muy grande, su trastorno de estrés postraumático después de la relación con Johnny. Dijo que a los ojos de la actriz, él pasó de ser idealizado a simplemente después convertirse en basura. Al respecto, la doctora dijo, en este trastorno verás que las relaciones comienzan muy intensamente, extremadamente cercanas. Podrían convertirse en lo que uno creería que son almas gemelas perfectas. E inicialmente todo parece genial, pero la realidad se establece. Las personas no somos perfectas. La mayoría de nosotros aceptaríamos a la otra persona con todo, pero para una persona con estrés postraumático y trastorno de la personalidad, las cosas se van al otro extremo. Esta persona pasa de ser idealizada a convertirse en basura. Está totalmente devaluada. Se convierte en lo peor. Entonces habrá una reparación porque la persona con este trastorno siente remordimientos. Por último, dijo que estas personas suelen ser muy interesadas en la apariencia y utilizan su apariencia y obtener el respeto que tanto buscan del mundo. Según este diagnóstico, Amber entonces es un caso sofisticado y calculado. Es de esas personas que tienden a golpearte donde más te duele, donde saben que van a hacer daño y se convierten en muy destructivas. Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas de este diagnóstico.